...mitre, en el Mitre HD, porque acá se armó una pijamada... Estamos de pijamada, sí. ¿Puedo decir algo? Acá estamos todos de pijama... Miren, así era Meri, como vino Rosario. Sí, tremendo, tremendo. Sale del banco, hoy sale... María, te doy hasta que el Sarmiento se convierta en un tren vale. Yo quiero decir que esto que voy a hacer a continuación, dentro de instantes, es bajo protesta. Yo les recomiendo a nuestros oyentes que pongan el Mitre HD... Y mi Instagram, arroba Eduardo Feynman, todos juntos... Porque Rolo Villar, el señor Rolo Villar, se ha convertido en el unicornio azul. El hombre de balcarce. No voy a poder entrar más a mi pueblo. El emblema. ¿Qué cosa decir que no sos vos, Rolo? Una placa. Sí, se puso un pijamita de unicornio con el cual duerme en balcarce. Ah, ¿sí duerme Rolo? Mira vos. Sí. Nos están grabando en la placa que dice Persona No Grata. El doctor Yessi también va a ir a Comodoro Pico en su pijama. Sí, no tuve tiempo de sacármelo. Qué cajetilla, ¿eh? De seda. Padrino. Parece el padrino, parece el padrino. Es de Moncler, para mí me parece. No, no, no. No, la castellana. Regalo de Gucci, algún cumpleaños. Pero es bien de la película El Padrino. Sí, sí, sí. Muy bien. Esa idea, pero si era Mery, mirá. Bueno. Hola, esa dibujo. Es yo bozante, mirá. Es yo bozante. Yo tengo un pantalón cuadrillezco. ¿Cómo es? No, pero eso es de la marca, ¿cómo se llama? Burberry. Burberry. Y aparte, mirá, mirá. Mirá las pantuflas. Las pantuflas. Un poco viejardas, pero con corazón. Las pantuflas no harían juego. Perdón. No importa, el pijama no tiene que hacer juego. Pido la palabra. Sí. Pantufla para mí. Por favor, poné una música especial para las pantuflas de María Isabel Sánchez. Ah, sí, sí. Porque las pantuflas que trajo... Ah, esas son pantuflas. Esas son pantuflas. Son las pantuflas que ella usa. Mamita, ¿eh? Qué nivel. Mirá. Tantas curvas y yo sin frenos. Comple. Yo no sé qué usan ustedes en su casa. Yo, estas son mis pantuflas. Ah, bueno. Mirá vos. Qué nivel, ¿eh? Tremendo. Mamita. Tremendo. Qué curva. ¿Cuánto tenemos? Siete mil doscientos. Y explota ahora. Diez mil doscientas personas. Y explota. Impresionante, ¿eh? Si ya arrancamos así... Me está agarrando calor, ¿eh? No, 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 no. Sácate todo. Con vos me agarra... Si no te sirvo. Con vos me agarra insomnio. Con vos. Escuchame. Arrancamos con el resumen blue porque... Sí, sí, vamos. Tenemos gente en pijama en Roma. Exactamente. Que ustedes van a poder ver a través del Mitre HL. Bueno, auspicia el resumen blue de Iván Lito. Desde hace más de 60 años, Iván Lito es la empresa que más sabe de confort y diseño en la Argentina con sus iscónicos sillones de relax y camas, bueno, multiposición para tu confort. Nosotros nos vamos a esas camas así de pijama. Exactamente. Vamos a ir a dormir a Iván Lito. Amo Mir. Ah, sí. Amo Mir, exactamente. Y bueno, sabes que todo lo podés encontrar en el renovado espacio de diseño de Iván Lito y a su página web. 11.000 personas ya en el arranque del resumen blue. Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. Vamos, Meri, vamos. Bueno, y en esta pijamada donde también tenemos las estrellitas y la luna, sí, vamos a apagar un poco las luces. Apaga tu luz, Eduardo. Apaga tu luz. Apago mi luz. Bueno, que... Apaga la luz. Apaga la luz. Apaga la luz. Apaga la luz. Ahí están. 12.000 personas están viendo en estos momentos el cielo raso de nuestro estudio. Apaga la luz. Ahí está. Con la galaxia. Sí. Dale. ¿El pijama de Rolo lo hemos mostrado? No, no lo muestren todos. Yo le pido perdón al público. Pero prepárense, están emocional y físicamente preparados para ver el pijama de Rolo. Pero no me van a dejar entrar en mi pueblo. El pueblo de Balcán. El pueblo dice que no eras vos, Rolo. Si no se nota que sos vos. ¿Tú sí no quisieras llegar a hacer esto? Me acuerdo cuando una vez para Cantaniño me metí en un muñeco. Estás hermoso, Rolo. Ahí lo están mostrando. Es hermoso. Muestren long. El pijama de Rolo es la envidia de todos. Sí, sí, sí. Totalmente. Para dormir me lo voy a sacar. Es hermoso. Bueno, chicos, algunas noticias del mundo de la farándula. Acá me dice uno, María, te doy hasta que Cristina y Macri se abracen y cierren la grieta. El unicornio es la mascota oficial de Balcarce. Bueno, chicos, gran noticia, gran. ¿Qué pasó? Oriana Sabatini, Pablo de Ibarra, dieron un gran paso en su relación. ¿Cuál? ¿Qué se separaron? No, no, Rolo. ¿Se van a casar? No, doctor. Uno más importante todavía. ¿Va la embarazada Oriana? Porque el embarazo, no, el embarazo pasa, el casamiento pasa. Hay cosas que no pasan nunca, que son eternas. Los tatuajes. Se hicieron un tatuaje en el brazo. Los dos se tatuaron un corazoncito. Eso es para siempre. Bueno, qué sé yo. El corazón dura toda la vida. Exactamente. Así que, bueno, gran paso adelante en la relación Marcha Viento en Popa. Divina. Bueno, lo que Marcha Viento en Popa es la guerra entre la bomba tucumana y Morena Real. ¿Qué pasó? Porque Morena Real le dijo señora mayor, le dijo que la bomba se quería copular al abogado, al doctor Chipola. No, no, con Chipola no. Usted es una señora grande, el doctor Chipola no le va a hacer caso, así que... Bueno, y la bomba tucumana le contestó, le contestó, la verdad que me da pena porque ella se sienta ahí a hablar mal de su papá. Y bueno, la verdad que es un lugar lamentable en el que está Morena Real. Y por otro lado, se conoció la imagen del presunto, presunto, hablando bien en términos carceleros o delictivos. Delictivos. El presunto novio de Morena Real, en la cárcel. ¿Se acuerdan que el... Es un sopre. Es un sopre. Es de González Catán. Sí, sí, un chico que salió de caño, un chico bueno, pero salió de caño. Salió de caño. Lo agarraron, ¿eh? Cosa que pasa. Era bueno, pero... Era bueno hasta que salió de caño. Él no tiene la culpa, la culpa es de la sociedad. La culpa es de la sociedad, lo agarraron. Y bueno, dicen que Morena Real habría ido a hacer una visita higiénica. Ella lo negó. Ella dijo que no, que fue para acompañar a una amiga y porque le parecía interesante ir a conocerla. ¿Quién no va? En la cárcel. Ah, mira qué bien. Vamos a tomar algo. Ayer me iba a juntar con mis amigas. ¿A dónde? No sabíamos si ir a El Colón, si ir a ver el hit Van Gogh o ir a la cárcel. Claro. Pero bueno. En la entrada de seis había una cantina. ¿Por qué si ya tomó un cafecito? Si no, vayan a Batán. Voy a ir con las infieles la próxima. Escuchame una cosa. Espera, espera, espera. La gente pide primer plano del unicornio. Ya tenemos 13.600. ¿Hasta los 15.000? ¿Hasta los 15.000? Si llegamos a los 15.000 en YouTube, hacemos primerísimo primer plano. Y si llegamos a los 20.000... También la llama de rol. Si llegamos a los 20.000, el unicornio se para y baila. Y baila, exactamente. Bueno, cuestión que el chico, este chico Matías, el amigo, ponele amigo, porque dice que se registró en la cárcel como amiga. Matías es el preso. Matías es el preso. Sí. Y se registró como amiga en la cárcel, fue a visitarlo. Ella fue por pedido de otra amiga que la quiso llevar ahí. No tenés nada que hacer, María. Hoy no. ¿Por qué te vas a ir al penal de Marcos Paz? Yo todavía no tengo planes para el fin de semana en una de esas. Bueno, Marcos Paz queda lejos. Matán queda hacer cámara de plata. Y encima, claro, Morena Rial se sacó fotos con las chicas, las guardia cárcel y los guardia cárcel. Divina, divina. Ella es una chica muy famosa. Entonces, las fotos se vilarizaron y bueno, pasó lo que tenía que hacer. La gente pide, por favor, camarógrafo, primer plano, director de cámaras, primer plano de María, por favor. Sí. Primer plano. El hombro, el hombro. Tremendo. El hombro. El hombro, el hombro. El hombro, 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 el hombro. ¿Cómo duermen ustedes, chicos? Es además del rojo. Sí, pero ella duermen rojo. Pero el tipo que está al lado de ellos no puede dormir. Es una diablita. Hay que ponerse cómoda para dormir. Una diablita. Es Bocchini Bertoni, no la independencia de Bertoni. Claro, Bocchini Bertoni. Erico, todo. Erico. Erico. Es el gran independiente de todos los tiempos. Claro. Hicieron primer plano del pijama del doctor Jesse. Esto es un pijama topísimo. Director de cámara, por favor, primer plano. A ver. Del padrino. Acá vamos a llevar la birome también. Es de seda, ¿eh? Doctor, usted duerme con birome en el bolsillo. Hola, soy Gucci. También está el celular acá. Se le ocurre ni idea, se anota. Se le ocurre ni idea, saco la birome y... Hola, soy Gucci. Hola, soy Gucci. Divino. Atento que no haya... Dale que tenemos que ir a Roma. Bueno, la última, la última, Edu. Hasta que se sumen los 15.000 y mostramos a Rolo. Bueno, chicos, ¿vieron que se separó... Se separó Ricky Martin. Sí, sí, sí. De la revista con quien estaban casados. No, mirá vos. Hacía 6 años que estaban casados. Pero se casaron... ¿Se separaron por amor? No, se separaron en un marco de respeto y cuidando... Todos se separan en el marco de respeto y amándose. Ellos no dijeron... No, no, ellos no dijeron que se aman. Dijeron que en honor al amor que se tuvieron... Y por la dignidad de ambos y de sus familias... Se separaban con respeto y con dignidad. Está muy bien. Está muy bien. No da lástima, pero el que está entusiasmadísimo... Y ya le escribió a Ricky Martin... Es Nacho Castañares. ¿Quién es Nacho Castañares? ¿Quién es Nacho Castañares? No sé. ¿Quién es Nacho Castañares? Ya le tiran los balos. ¿Quién te conoce? No, ¿cómo que no? El de gran hermano, Nacho Castañares. ¿Le vas a explicar, Leandro? No nos acordamos quién es Nacho Castañares. Una gran figura, gran hermano, que estaba esperando que caiga el rebote en el área para ir a atacar la zona a Ricky Martin. Y ya atacó. Perdón, ya estamos en los 15.100. Bueno, ahora se muestra un primer plano de Rolo. Señor director, primerísimo... Pero en los 20.000. Vamos, Rolo. Le pido disculpas a todo mi público. Primerísimo primer plano, por favor. Estás hermoso, Rolo. Ahí la, Rolo. La verdad, pareces un osito. Yo puedo decir que empecé de abajo y seguí bajando. Pero, ya una cosa. Es tu pijama. Y sí. Es un pijama, es un esfuerzo de producción. El cuernito. Señor director, ¿podemos mostrar el cuernito? En la cola tiene un... Vamos a describir para la gente que solo escucha por la radio. Rolo tiene un pijama a modo de osito. Es un disfraz de unicornio. Te tenés que parar. Estampado en los colores... ¿Te tenés que parar? En colores pasteles. Celeste, rosa, verde. Fusia. Para que no somos de fierro, ¿eh? Y la pechera... Para que no somos de fierro. Qué noche, Teté. Y la pechera es blanca. Ahí va. Y dale, güey. Tiene cola. Qué colita, papito. Y yo no sé por qué, pero tiene un cierre en la cola. Cuando vas al baño, no lees que comas cerro. Listo. Está complicado para ir al baño. Hubo que auxiliar a poner eso. Yo quiero aclarar que hubo que hacer una parabólica humana. ¿A usted le parece que yo puedo levantar a alguien? No puedo levantar ni que ni él. Ni la cortina mañana. Bueno, por eso hoy no hicimos el desembarco, pero bueno. No, bueno, cuestión que Nacho Castañeras le escribió a Ricky Martin diciéndole, ¿qué haces, perdido? Como si lo hubiera visto. Ah, como si hubiera conocido toda la vida. Y bueno, pero él tiró, tiró las... ¿Y Ricky Martin qué dijo? Sí, Ricky Martin pica. Nacho es un chico lindo. Divino. Lindo. Y Ricky es un tipo exitoso. Claro. Y un bombonazo. Un bombonazo. Paga bienes personales. Exacto. Bueno, vamos con Dillon. Vamos con Dillon. Vamos Dillon. Dillon, estás ahí en el coliseo. A ver si también se llama Dillon. Uy. Estoy acá porque vine a desfilar, Eduardo. ¿Todo lo que están atrás tuyo son todos argentinos? Eh, no, algunos argentinos se fueron recién a un tour que empezó a la una y media, hace media hora. Ah, no te puedo. Mirá, fíjate vos, yo te voy a dar el testimonio, fíjate vos ya, que las empanadas fueron cediendo lentamente. ¿Cómo crees? Sí, 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 se llevaron una docenita, se llevaron ya los argentinos y creo que se espantaron un poquito por mi pijama, claro. A ver, mostramos. Ah, esa no es un pijama, Juan. No, 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 la parte de abajo, María, que querés que venga acá, la policía va a ir presa. Mirá, mirá, ahora mirá, me van a ver, ¿desde lejos me ven? ¿Me ven ahí abajo? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora se me baja la cámara, fíjense, miren. Ahí está. Estoy con el pijama, tal cual le prometí yo a Eduardo. Muy bien. Así que miren, el coliseo, el arco y Constantino, y yo haciendo ridiculeces acá con el pijama y la gente me mira, porque además es medio abrigado, les digo. Así que, nada, con 35 grados de calor les digo que no, no, no es demasiado recomendable. Sí, claro, te van a acalornar la... Así que bueno, por acá estamos. ¿Y vos vas a bailar el paso, el rolo danza ahí? El rolo danza, había unos argentinos que lo iban a bailar conmigo, pero tuvieron un poquito de miedo y además hay paro también de transporte acá al lado. Paro de transporte en todo el mundo. Está Fernández, está Roberto Fernández. No, es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Juan, también en Italia estamos parando. Está Fernández. Me llamó nuestro amigo Guido Gasolio, Guido Gasolio, el Gasolio, perdón, nos llamó y me dijo que no puede venir porque no hay transporte. Me dijo eso, lamentablemente. Así que, nada, bueno, no nos jugué el día. Pero estamos acá para bailar, si ustedes quieren que baile. Bueno, pantalla dividida, rolo en la mitad y vos en la mitad. A ver, cuando vea la imagen dividida, ahí bailo, ¿eh? Ahí está. Dale, vamos. Pasa, pasa. No va a ser ridículo como siempre, como siempre ha sido ridículo. La gente se me mira, no entiende nada. Sí, claro, no va a ser de dónde son. Se ríen, señor. No, no, no. Se ríen, señor. Por favor no se ríen un ratito conmigo. Se ríen de mí, mejor dicho. Sí, exacto. Es un señor de gorra negra que tiene pinta de galés. Anda, anda a ver, espera, espera. Sí, anda a explicarle que estás en vivo en una radio argentina. ¿Una empanada? ¿No? ¿No? ¿Empanada? No, no. Nadie quiere una empanada. No sabes. A nadie, nadie quiere una empanada. No te creen, no te creen. ¿Qué? No, no, no quiere. ¿Empanada? ¿Pero de dónde son? ¿Son de España? No, bueno, no sé. Uno está hablando por teléfono. Claro. Come una voz, Juan, así se da cuenta. ¿De dónde? Checker Public. Ah, de Dublin. No, si no, yo no le escucho a dónde. ¿De Dublin? ¿De Dublin? ¿De Dublin, de Dublin, de Irlandés? Claro, lo que pasa es que tengo en una mano las empanadas y en otra el micrófono, entonces no puedo sacarme los auriculares. Claro, y ¿qué es eso de las empanadas? Y bueno, sí, me van a quedar uno, dos, tres, seis para el fin de semana, chicos. La calientas en casa. Che, qué lindo se ve, qué lindo se ve el coliseo, ¿eh? Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. La cantidad de gente que hay es impresionante, ¿no? Y claro. El cielo diáfano, Edu. Y te diría que, claro, te diría que el día, Eduardo, igual a esta hora... Esa es la famosa puerta de Constantino, ¿no? Exactamente, Eduardo, y te creo que tiene 300 años después de Cristo, ¿no? Es una de las primeras construcciones. El primero fue el coliseo, que se construyó, creo que en el año 120, según he leído, y después fue el arco de Constantino. Claro. Lo cierto es que... El emperador Tito inauguró el coliseo, también llamado anfiteatro Flavio, en el año 80. Exactamente, 80. El primero, después estaba, era como el coliseo chiquitito, después se hizo el coliseo, el gran coliseo, que es el que, bueno, el que en parte estamos viendo, porque este parte, o en este lugar donde estamos parados, es el lugar, obviamente, donde se hizo parte de la reconstrucción. Fue realizado en ladrillo y cubierto con travertino. Con travertino, sí, sí, sí. Y ahí están también lo que vendrían a ser los lugares, también los anfiteatros que se usan para hacer distintas puestas aquí en Italia, las termenicaricas más lejos. Pero bueno, digo, el horario es de almuerzo y el horario, además, con 35 grados, hace bastante difícil que la gente esté aquí, así que nada. Le agradecemos a todos los argentinos, igual, que vinieron, que se comieron una empanada, algunos que se quedaron, pero otros que no quisieron por sus compromisos. 17.000 personas nos están viendo en estos momentos a través del YouTube. Impresionante. Más 2.000 y pico en mi Instagram. Hermosas imágenes. La de Rolo, la de Juan. Más jugado, más jugado. Con el Seo. Tan hermoso. Más jugado que mi... Sí, lo veo más jugado a Rolo. Un poco más jugado, la verdad. Sí, sí, sí. Pero la policía no es muy alegre acá, ¿eh? Vos imaginate que ni Flavio, ni Tito, viste, ni Tito que inauguró el Coliseo, hubieran imaginado que hoy íbamos a mostrar las imágenes del Coliseo Romano y un unicornio acá, un tipo, un tipo disfrazado de unicornio. Me hubieran tirado los leones. Que te agarren los gladiadores, Rolo. Sí, sí. Y te coman. Bueno, querido, un abrazo muy, muy grande, ¿eh? Bueno, un abrazo muy grande. Gracias a todos. Chao, chao. Dejá esa imagen del Coliseo Romano, porque vos sabés que allí, en la inauguración, se organizó una fiesta que duró algo así como 100 días. Claro. Y en ella murieron decenas de gladiadores y también murieron 9.000 animales. Wow. Durante justamente esos festejos del Coliseo Romano. Bueno, y el Arco de Tito se erigió para conmemorar la victoria de Tito sobre los judíos en el año 70 después de Cristo. Muy interesante. Sí. 9 de la mañana, 2 minutos. Sí, cerramos el...